Pero vivió muchos años en Tucumán. Daniel, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Así que, bueno, también saludo a la teleaudiencia tucumana. Contanos, ¿vos viviste acá en Tucumán? ¿Por qué? ¿Viniste a estudiar? ¿Por cuestiones familiares? ¿Cuál es tu vínculo con la provincia? Empecé a estudiar en el año 99 en Tucumán. Empecé a estudiar biotecnología a UNT. Y en paralelo empecé teatro. Bueno, y empecé teatro. No terminé en la universidad, pero trabajé mucho en teatro independiente en Tucumán. Sí. Con directores de ahí, maestros como, no sé, Jorge Gutiérrez, Nicolás Araos. Sí, sí, sí. Y después conformamos un grupo con amigos tucumanos, que es Agustín Toscano, Ezequiel Raduzki, Cintia Avellaneda, Esteban Celarayán, Negro Prina. Bueno, todas personas con mucha proyección, ¿no?, en el cine nacional. Sí, se dio la casualidad que, bueno, pasamos del cine al teatro como junto, ¿no?, del teatro al cine. Del teatro al cine, sí. Estamos con ahí, digamos, ya cuando hacíamos obra de teatro en Tucumán, trabajábamos una estética en la actuación y en la puesta de escena muy relacionada al cine, ¿no? Porque nos interesaba mucho saber el cine y, bueno, terminamos en el cine. Claro, terminamos todos ahí. Contanos sobre los delincuentes. ¿De qué va? Y los delincuentes es una película o dos películas o una película de atraco de bancos. Yo soy un empleado de un banco. En un momento cansado de la bulia y de la rutina, empiezo a idear esto, ¿no? Que no se cuenta mucho eso en la película, pero se ve que ahí ejecuto un robo en el banco e involucro a un compañero que él la guarde, el motín, y yo me entrego. Y le digo, ¿qué preferís, no? ¿25 años en el banco o tres y medio en la cárcel? Claro. Y bueno, entonces como que hago ese estudio y la película tomo, después de la película de acción, de atracos de banco, tomo dos puntos de vista, de mi otro compañero que tiene que guardar el motín y el mío que me entrego a la policía. Pero, bueno, y la vida de los dos como que empieza a verse como a través de un espejo, ¿no? Claro. Como nos empieza a unir el destino, digamos, con los personajes o las situaciones que nos van pasando. Estuvo buena recepción, es decir, ya dio vueltas por varios festivales y la crítica fue buena con la película. ¿Vos tuviste la posibilidad de viajar, de participar, de estar en Cannes o estar en San Sebastián o en Biarritz? Yo, por suerte, estuve en el estreno en Cannes. Ahí tuvimos, éramos cuatro actores del elenco y después el productor, el director, el fotógrafo, tuvimos. Estuvo buenísimo, fue muy buena la recepción de la crítica y también de la crítica americana, que era algo que no nos esperábamos, por eso también llegamos ahora a que no sea un representante para la academia, porque nos fue muy bien con la crítica americana. A pesar de que la película tiene mucha referencia al cine francés de la Nouvelle Vague o de Vanguardia, también tiene una trama y una historia que, bueno, que le gustó mucho a la crítica americana. Y eso genera algún tipo de expectativa respecto de los Oscars, ¿no? Y que pueda terminar en la terna final. Y eso es lo que esperábamos, ¿no? Esto no nos esperábamos, así que ya es muchísimo, nos acercó a mucho público, a mucha prensa, así que ya estamos muy contentos. Y bueno, ahora en diciembre tenemos una nueva etapa de selección, que ahí quedan 15 proyectos, ¿no? del mundo. Sí, 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 sí. Y después van a quedar 5, o sea que, bueno, estamos como, bueno, entramos al mundial, digamos. Somos los representantes para vivir al mundial. Está bueno. Vemos que detrás tuyo hay un paisaje espectacular, estás en algún lugar lindo, la naturaleza. Contanos por dónde andás y en qué proyectos estás trabajando. Estoy en Salta, en Vaqueros. Este vaquero es a unos 20 kilómetros del centro. Sí, pasando la rotonda de Quirquincho. Sí, por ahí pasando. Y nada, y bueno, ahora lo más próximo, estoy por actuar en un corto acá con chicos que se han recibido el ENERC de educación, de la Universidad Pública de Cine de Buenos Aires, que tiene una sucursal en Jujuy. Ajá. Son interesados de ahí. Después estoy, nada, trabajando en un proyecto como director. Sí. Y no, bueno, nada, también en contacto con mis amigos tucumanos, no, que, bueno, Agustín Toscano está con un proyecto, que ahí va a ser un personaje, y así que, bueno, eso. Estoy con tiempo también para nuevos trabajos. Está bueno. Daniel, te agradecemos muchísimo, muchas felicitaciones, y bueno, quedamos a la espera, con todas las expectativas puestas, sobre lo que se venga con los delincuentes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por acercarme a Tucumán. Al contrario, que estés muy bien. Bueno, muy bien, hasta acá dejamos este tema vinculado con el cine y con las expectativas de esta película argentina.